Muy buenas a todos, soy ServalSans y hoy estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Rojo Fuego Seguimos en Ciudad Carmen y nos acabamos de pasar todo lo referente al SS Aqua O el SS Aqua, no, aquí el SS Ann, me he ido al de Hoenn El SS Ann y conseguimos corte, ¿vale? Para eso me he puesto a Wissito, que es mi Raticate en el equipo Para ponerle corte, ¿vale? Lo he cambiado por Pidgey porque Pidgey era friki y no lo pude aprender, ¿vale? Entonces le vamos a poner corte a este y le vamos a hacer el Latico mismo No lo voy a tener tampoco a Wissito en el equipo, simplemente lo necesito ahora por el corte Realmente el corte me va a venir bien hasta Ciudad Azulona hasta que consigamos vuelo A partir de ahí el corte ya para algunos objetos y eso tal, pero ya no sería necesario, ¿vale? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? Vamos a conseguir varios objetos, vamos a conseguir la moda Estello Vamos a conseguir todos estos objetos que hay por aquí, por esta zona de la ruta 11, ¿vale? Y hasta llegar hasta el final, ¿vale? Pues podemos empezar por aquí, venga, vamos a empezar por aquí Despertar, despertar, despertar y vamos a luchar Vale, con este había luchado porque mientras capturé a los que estaban capturando en esta ruta Luché con ese sin querer, ¿vale? Solo fue con ese Así que este, ¿tengo a Pikachu primero? Sí Este tiene Pokémon de tipo agua, o sea que me viene bien para subir a Pikachu hasta el nivel 26 Que es lo que ya lo dije, que quiero que aprenda Rayo, ¿vale? A partir de ahí ya entrenaré a otro Pero le queda poquito, le queda poquito, le queda un poquito menos de medio nivel O sea que la verdad es que va a subir bastante rápido, la verdad es que es bastante bien eso ¿Vale? Impactrueno para el Poliwa, fuera No sé si me lo subiré de nivel, mejor si, ¿cuánto da de experiencia? 300 o algo Si me da 350 más o menos, puede que suba Pero ahí, ahí va a estar, ¿eh? No sé yo si va a subir Sería lo suyo, para no tener que luchar con nadie más con Pikachu 319 y se queda poquito, se queda poquito, ¿vale? Así que nada No pasa nada, porque por aquí por un Pokémon salvaje cualquiera Que es un Ekans, le vamos a hacer un Impactrueno No lo mata, pero este Impactrueno sí Y ahora subimos al nivel 26, perfecto Pues con el nivel 26 intenta prender Rayo O sea que ya Pikachu pega fuerte Y lo voy a quitar por... Por, 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 por Ondatrueno, no, Impactrueno Venga, fuera No quiere quitar el Impactrueno porque siempre cuando queda poca vida Me gusta hacer un ataque así pequeñito para no gastar PP Pero bueno Prefiero guardar el ataque rápido para la prioridad y eso Vale, vamos a seguir con Ascobol Lo vamos a subir hasta el nivel 25 Y vamos a luchar con este Oli, cuidado con esos cables ¿Qué cable? Pero si te mueve en el campo Toto campo Moza, yo cuando era joven y todo esto era campo Venga, Magnemite Ascobol Bueno Un tipo cero No le voy... No sé cuánto lo voy a quitar No sé si lo voy a quitar mucho, eh Vale, mitad de vida Bomba Sónica Ese es el problema Este es un problema grande ¿Vale? Si con Rayo para ti también Lo voy a cambiar, ¿vale? Porque creo que tiene Un... Bueno, al Voltor quizá me lo cargo Creo que tiene un Voltor y otro Magnemite O tres Magnemite No me acuerdo ahora mismo De momento A este no lo vamos a cargar con Berrut Porque Con un simple ataque de tipo lucha No lo deberíamos cargar Creo que no lo deberíamos descargar Con Excavar seguro, ¿vale? Pero yo creo que con Demolición Vamos bien, también ¡Pimba! Perfecto Muy bien Y no me acuerdo si es Voltor o Magnemite Entonces Mmm... Magnetón Vale Pues me lo pone... Me lo pone más fácil Nos quedamos con este Y a este Si le vamos a hacer Excavar Por si acaso Porque con un Excavar va a morir Seguro Vamos Segurísimo Nos va a hacer Supersónico Estamos bajo tierra Así que no nos va a dar... No nos va a hacer efecto Y fuera el Magnetón Un golpe crítico Muy bien Un Magnetón al nivel 18, tío Vale 621 Bastante experiencia Subimos al nivel 22 Intenta prender golpe Golpe, golpe, golpe Que no se lo voy a meter No me gusta meterle Ataques de estos Que te quedas fijo Y estático en uno solo Así que no se lo vamos a poner Es otra buena opción Para evolucionarlo Realmente Porque si le quieres poner Un ataque bastante potente Le pones el golpe Y va fino Entonces Esto por ejemplo Nidorino No lo aprende Lo aprende solo Nidoking Vale Vamos a luchar con este Que viene por aquí Tú Ven para acá No me hagas el lío Mis Pokémon ya deberían Estar listos Pues venga Vamos a darle caña Tienes un Nidoran macho Vale Un Nidoran macho Con Azcobol Como que no necesita Nada más Simplemente con confusión No lo necesito hacer Ni el Psicorario Venga Fuera el Nidoran Estos combates Son facilitos Pero para la experiencia Vienen que te cagas de bien Nidorino A este si le vamos a hacer Psicorario Por si acaso Nidorino Además Nidorino Seguramente me dé Bastante experiencia Que es cosa que está muy bien Seguramente me dé 400 o 500 y algo A ver 454 Vale Soy demasiado joven Pues si Para eso eres un joven Joven chano No, tú no eres chano Y nunca llegarás a serlo Competición No me canso de competir Tú lo que eres Un ludópata De la competición No ves Es un jugador Belsprout Vale Belsprout También lo vamos a hacer Rapidito Que es fácil Con un confusión Los de tipo veneno Con un confusión Que es fácil Muy fácil Vale 23 Intenta aprender reflejo No me viene mal del todo No me viene mal del todo Vamos a quitarle el teletransporte Obviamente que no sirve para nada Y aprendemos reflejo Con la poquita defensa que tiene Un reflejo En un momento de apuro Me puede venir bien Vale Otra confusión para el Odis Y fuera Fuera, fuera, fuera Jugón Haring He perdido la oportunidad Pues sí Porque eres muy malo Vamos a coger esta defensa X ¿Qué más tenemos por aquí? Este jugador también Ja, 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 ja No he perdido nunca Vaya Siempre es un buen día Para empezar a hacer cosas En este caso perder Voltor Vale, este era el del Voltor Sabía yo que había uno con un Voltor Vale, le vamos a hacer un psicorrayo 396 Y Magne Mice Yo sabía que había uno con un Magne Mice Y un Voltor Vale Pues le vamos a hacer un demolición Y fuera El Magne Mice Se va al carré Y nosotros La primera vez que pierdo Te he dicho Siempre es bueno Empezar a hacer algo Que nos dice ahora Has tenido mucha suerte Uy, sí, sí Si no llegas a ser por la suerte Fíjate que no te hubiera ganado Que va, que va, que va Vale, por aquí Hay objetos ocultos Lo que pasa es que no sé exactamente dónde Creo que este Hemos luchado, no Vale Soy el mejor de mi clase Menos mal que no estoy en tu clase Venga, a ver Joven Yasu Me envía a Ratatayasu Yasu ¿Qué es eso? ¿Qué nombre es Yasu? ¿Qué nombre es Yasu? No sé Pero Yasu se va a llevar un psicorrayo Muy bien 207 Y... Uh, el golpe crítico Con ataque rápido Hmm Me ha puesto en peligro Pero subimos a nivel 24 Perfecto Raticate Espero que no me haga ataque rápido Vale, perfecto Va a morir Y 421 Muy bien Joven Yasu He perdido Vaya, mis Pokémon Deberían ser más fuertes Pues Castor Un cadáver como el mío Qué sublime Aquí tenemos una cuerda huida Vale, aquí tenemos Otro entrenador Nunca he ganado Vaya, este es al contrario Que el otro Tú vas a seguir con la racha Tú no vas a empezar a hacer Como el otro Que va a aprender a hacer cosas nuevas No, tú vas a seguir Con tu rachita Ahí está 351 Y Bullpix Que le vamos a hacer Vaya Vaya Jajaja Creí que me iba a ganar Pero no No, 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 no Adiós Vale, en el momento En el que me hagan Ya un ataque de rápido Ya me matan Los veía venir Pues he estado a punto De matarme a mi cadáver Y entonces me hubiera enfadado Mucho Vale Tú, señor Cuidado Estoy colocando unos cables Vaya, otro igual que el otro Pero si estamos en medio del campo Vale, este es un MagneMite De nivel 21 Así que así Así que así Para 129 y 129 Buena mierda Solo tiene AC Vale Electrizante Pues no Porque no me has dado Con ningún ataque de tipo tierra Con este sí he luchado Con este no Me acabo de hacer entrenador Pero creo que puedo ganar Ya Sí, 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 sí Seguro Pero si se acaba de hacer entrenador ¿Por qué tiene Pokémon Tan alto nivel? Yo empecé en nivel 5 Vale Tú no tienes ataque de prioridad Así que te vas a llevar Un psicorrayo Y vas a morir Creo que con este Con Sandrium Puedo subir ya al nivel 25 Y sería la clave del éxito Ahí está Muy bien Nivel 25 Pues ha llegado la hora De sacar a la bestia Que es el que tiene que entrenar ahora Vamos a quitar la anulación Por recuperación Obviamente Recuperación Zubat Vas A conocer Ah no, todavía me queda Berrut Vale, entonces no vas a conocer a la bestia Creo que Berrut ya estaba al nivel 25 Poco le queda también Poquito le queda Aunque A Berrut Lo puedo dejar Porque él solo Solo, solo, solo Se hace al gimnasio Él solito Entonces puedo entrenar a la bestia ya Vale Sí, voy a poner a la bestia Porque es que ya te digo El gimnasio se lo va a hacer Berrut Solo No hace falta nada más Así que vamos a poner a la bestia El primero Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Con esto ya hemos luchado Vale Ya hemos luchado con todos Así que Vamos a continuar por aquí Quería luchar con todos Toditos, todos Para entrenar Y ahora tenemos por aquí esto Que dice Cuando atrapas mucho Pokémon A quien le das motes En Pueblo Lavanda Hay un hombre que evalúa los motes De los Pokémon Y te ayudará a renombrar Los mentiras Simplemente te he dado la opción De cambiar No te ayuda con nada Si quieres ir al Pueblo Lavanda Ve por el Tunnel Roca Podrás tomar el Tunnel Roca Por no sé dónde Vale Por allá arriba Así Aquí Sé que hay una hiperpoción O una más poción O algo así Lo que pasa es que no sé exactamente dónde Y sin el buscaobjetos Es un poco difícil El buscaobjetos no lo dan Me parece hasta la entrada El Tunnel Roca No No está por aquí Un Pokémon Dornido Bloca el camino Hola Snorlax Pues nada Con Snorlax ahora mismo No podemos hacer nada Bueno Tenemos la flauta Y vamos a subir por aquí Aquí me parece que había Otro intercambio Incluso hay muchos intercambios Seguidos O sea Tenemos el de Nidoran Y Nidorino Que es ahí En lo de Ciudad Celeste En la propia Ciudad Celeste Tenemos a A Jhinx por Poliwil Aquí vamos a tener otro Este que me daba ¿Te acuerdas de mí? Soy el ayudante Si ya tienes Se supone que Ah El buscaobjetos está aquí Ni me sirve al tira Ah No, no, no En la entrada del En la entrada del Tunnel Roca Lo que nos dan Es una piedra eterna Sí, tengo 30 Bien, has logrado 43 Enhorabuena Aquí tienes El buscaobjetos Vale, 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 vale Me confundió de ayudante El otro te daba la piedra eterna Vale, vale En lo de los objetos Que no se pueden ver El buscaobjetos Estará los objetos Que tenga cerca Pero no puede señalar Dónde están exactamente Vale Pues vamos a ver este Busco un Nidorino ¿Quieres cambiarlo por Nidorina? Era el del Nidorino O sea, perdé No, vale, claro Era el del Nidoran El del túnel De que bajaba A Ciudad Carmin Este es del Nidorino Por Nidorina Más el Farfetch En Ciudad Carmin Y el Jinx En... En... Celeste Vale Vamos a ver aquí Dónde está el objeto este Vamos a subirlo para arriba Nunca he usado el buscaobjetos En rojo fuego me parece Nada, no reacciona ¿En serio? ¿No estaba por aquí? A ver en esta ruta No, no reacciona Vamos, yo lo de la hiperpoción Me acuerdo La han debido de quitar Me acuerdo por la primera generación La primera generación Las vallas estas Eran como más gordas Y entonces En una de las vallas En una de las vallas Había un... Había una hiperpoción O una más poción O un restaurar todo O algo así No lo sé exactamente Pero algo de eso Vale Pues primera parte terminada Que era conseguir el buscaobjetos Muy bien Pues segunda Nos vamos a ir a conseguir La mod de estello Que esa sí que está allí Y para eso Tenemos que atravesar El túnel El túnel, túnel, túnel Que lo vamos a quitar A todos estos Con... Con rapidez Es más rápido él Pero como que no me puede hacer Eh... El... Magnitud Ni ningún ataque De tipo tierra Obviamente Si hubo la dos Vamos a montarnos en esto Que vamos a ir más rápido Siempre me olvido De que tengo la bici Porque ya lo he dicho muchas veces Se controla tan mal Con el emulador La bici Que normalmente no la uso O sea Pocas veces me habéis visto a mí Jugar con bicicleta Si no es necesario Como en esmeralda Para pasar la torre de recuaza O cosas así Es que se controla tan mal Que es que no me... No la suelo usar Grabando Vale A ver Le vamos a hacer hidropulso por aquí Joder Industrio Esto sí me va a dar bastante experiencia Está al nivel 31 Chaval Al nivel 31 Flipa ¿Sabes? Venga Pero que fácil 677 Para estar al nivel 31 La verdad es que da poquita experiencia Eh... Da poquita experiencia Para estar al nivel 31 Pero bueno Es bastante experiencia aún así Vale Llegamos a la ruta 2 Que por aquí Creo que también hay un objeto Pero claro Esto también es lo mismo que antes Era en Pokémon amarillo Cuando había objetos aquí Pues parece ser que no Muy bien Pues venimos por aquí Aquí No llegué a entrar No Si no he venido por aquí Un Pokémon debilitado No puede luchar Pero puede usar movimientos Como el cortar Y aquí te proponen Otro intercambio Busco un Abra ¿Quieres cambiarlo por Mr. Mine? Mmm Mmm Esto lo voy a tener que hacer No me acordaba Que era Mr. Mine aquí Puedes usar corte Pa 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 Corte con Raticate Y continuamos por aquí Vale Y aquí va a estar el científico ¿Te acuerdas de mí? Soy el ayudante del profesor Si ya tienes 10 tipos de Pokémon Se supone que debería darte la Mo 5 Dime Serval ¿Tienes ya al menos 10 tipos? Pues sí Has logrado 43 Enhorabuena aquí tienes la Mo 5 Que es destello ¿Vale? No lo voy a usar ¿Vale? No lo voy a usar Porque solo se utiliza para el Para el túnel roca Y yo siempre lo hago Sin usar destello Así que Ya lo usaré sin destello Vale Eter Antiparaliz Y por aquí Supongo que habrá objetos Pero es que yo no me fío Nada No reacciona En serio no reacciona Pero no reacciona En ninguna de las direcciones Es que no sé cómo va Este buscaobjetos Sinceramente Por aquí algo Nada No reacciona Pues que le den por culo A los buscaobjetos Vámonos a Mmm Bueno Aquí no lo he dicho Vamos a usar el corte Si queremos volver A ciudad plateada Por lo que sea Pues podemos cortar por aquí Y este Todo esto Sería el bosque verde ¿Vale? Esta sería la entrada Al bosque verde Y esta Vendríamos a ciudad plateada No voy a entrar Porque no hay nada Absolutamente que hacer Entonces De momento Así que Nos vamos a ir Por aquí No tengo repelente Y voy a usar un repelente Pero no tengo repelente Debería comprar repelente Y vamos a Hacerle hidropulso Por aquí Vamos a Seguir avanzando Creo que lo voy a hacer rápido ¿Verdad? Es el túnel roca Porque es un coñazo El túnel digla Que diga No el túnel roca Hidropulso Fuera Que es muy largo Y es inútil Tío Es inútil Este Este túnel Venga Aunque está bien Para conectar Las dos ciudades Y poder volver para atrás Vale Pues una vez Tengamos todo esto Ya Creo que voy a ir A por el Creo que voy a ir A por el abra Ya que hemos quitado Ya que nos hemos quitado Esta parte Creo que me voy a ir A por el abra No sé si salen En esta ruta Tío Si saliese en esta ruta Sería perfecto Vamos a hacerle daño secreto Ahí Si salieran en esta ruta Sería más que perfecto A ver Abra hasta aquí No Solo sale en la de arriba Vale Pues vamos a En un momento A conseguirlo Sí que por aquí También Lo mismo de antes Sería Debería haber Bastantes objetos Pero no sé Nada nos reacciona Nada nos reacciona Es que No sé cómo funciona Esta mierda ¿Sabes? Nada nos reacciona Nada nos reacciona O sea ¿Por qué no reacciona nunca? O sea Me han dado Un busca objeto Que está estropeado Está estropeado Tío No me jodas No No encuentra nada Venga Vamos a montarnos en la bici Y me tengo que Para montar en la bici Aunque se controle mal Por lo menos voy más rápido Corte Por aquí Y vamos a conseguir A un Mr. Mind Mr. Mind Creo que sí que Esta es la única forma De conseguirlo Tanto en Rojo fuego Como en verde hoja Creo que no salen salvajes En ningún momento Creo, eh Creo No estoy yo muy seguro De eso Vale A ver Daño secreto por aquí Lo bueno es que voy entrenando Mientras al llegar dos Sí que Aquí Uy, qué rápido me ha salido Vale Voy a guardar Porque ya sabéis que Espérate Tengo pokeballs Dime que tengo pokeballs Vale Voy a guardar Más que nada Porque solo tenemos Una oportunidad de capturarlo Abra una vez Escape Usa teletransporte Y se va a la mierda Entonces solo hay una oportunidad De capturarlo Y se captura la primera Perfecto Pues no le voy a poner mote Porque lo voy a intercambiar Así que Vámonos otra vez Para allí abajo Y hacemos El intercambio Hacemos el intercambio Lo que pasa es que no puedo dejar Arrati No, sí puedo dejar Arrati No se necesita corte ¿Verdad? No, no se necesita corte Para llegar hasta la casa Del intercambio Vale Vamos a usar la bici Por aquí Vamos rápido Y total Esto es todo recto Y no hay absolutamente nada Y venimos hasta aquí Vale Nos vamos a meter En Ciudad Carmen Si tú puedes Ahí No, es que es eso Te choca siempre con las paredes Porque es que Es como No está tan sensible El control Como en Como en La Game Boy O O en La consola original Vamos La Game Boy O la Game Boy As van Vale Ya tenemos a Labra En el equipo Así que nos vamos a venir Hasta Aquí Otra vez el turno Al Diglett Espérate No, no, no Esta vez No cometo el mismo error Esta vez Aunque es que para el entrenamiento Me viene bien Entonces lo que voy a hacer es curar Para el entrenamiento Me viene muy bien Para entrenar un poquito Al Al Giara 2 Porque Todos mueren de un golpe De hidropulso Bueno, de un trío no Pero también Vale Le vamos a dar un poquito De velocidad ahí Al igual que aquí Lo voy a hacer rápido Como antes Para que no se haga muy pesado Pero así Voy entrenando un poquito Incluso Me voy a poner el hidropulso El primero Ahí Para ser un poquito Más rápido incluso Vale Subimos al nivel 22 Con Rudolfs Y Fuera por aquí Fuera por aquí Son muy pesados Los Diglett O sea Yo no sé Aquí ¿Para qué metieron Tantos Diglett? Vale Y Llegamos Llegamos Hola señor entrenador Te traigo un Abra Que ya me podría haber pedido Un Cadabra ¿No? Porque así tendría ya la Kazan Pero no Vamos a darle a la Abra Pam Pam Ruteo ¿Qué mierda de nombre es ese tío? ¿Qué mierda de nombre es Ruteo? De entrenador Es que vaya tela El nombre que tiene aquí El colega entrenador Vale Y llegamos Pi 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 Al Mr. Mine Pum 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 Mimi Perfecto Pues otro más Que le vamos a echar un Un vistacillo Quiero ver lo de si sale salvaje Yo juraría que no Muchas gracias De nada hombre Majo Yo diría que no sale Por aquí vamos a darle abajo del todo Tenemos el Snorlax por ahí Mr. Mine Yo diría que no sale salvaje En ningún lado Vale Pues es la única forma de conseguirlo Lo parece Muy bien No le hemos hecho el vistazo Por cierto Vamos Total ¿Para qué? Miedosa Oye pues es bastante Miedosa es la mejor naturaleza Que puede tener Porque tiene un montón de velocidad El ataque físico no le sirve para nada Bastante bien Pero va Como no le podemos poner Mote ni nada Lo vamos a dejar En el PC En el PC Vamos a hacerle hidropulso A estas mierdas Que vayan muriendo Poco a poco Hidropulso Fuera Hidropulso Fuera Hidropulso Fuera Bueno Media hora después Seguimos aquí Con los digles No pero para el Para el túnel roca Si que me voy a comprar ahora Los repelentes Porque en el túnel roca Si que es un poco más cuñazo Porque salen de todo tipo De Pokémon ahí Vale Hidropulso por aquí Hidropulso por aquí Y fuera Bueno realmente Solo con diglet Hemos subido Al nivel Hemos subido Tres niveles Y casi Un cuarto y medio O sea Tres niveles y medio Prácticamente Solo con mierdas de diglet La verdad es que está bastante bien Vale Vamos a comprar Supervals Que yo creo que me hacen falta Vamos a comprar unas 20 Y vamos a comprar repelentes 10 Porque supongo que pronto Nos darán los super repelentes Entonces No merece la pena Gastar demasiado en repelentes Simplemente Con 10 Yo creo que vamos bastante bien Para el túnel roca Muy bien Pues vamos a curar por aquí Y Ya está Ya está Lo que me voy a hacer Es cambiarme Al Raticate Otra vez Porque ahora necesitamos el corte Por el Mr. Mine Que lo vamos a dejar Por aquí Muy bien Pues otro Pokémon más Para la Pokédex Y Seguimos completándola Pues ya está chicos Esto ha sido todo por mi parte Me voy a salir del centro Pokémon No me gusta guardar Dentro del centro Pokémon Y Nos salimos Y ya está Lo que iba diciendo Que esto ha sido todo por mi parte Un capítulo en el que hemos conseguido Varios objetos Una mod Interesante Mod 5 destello Para poder ir al túnel roca Si lo necesitáis Yo no lo necesito El busca objeto Que me lo han dado estropeado Porque no encuentra ningún objeto Y el intercambio de Abra Con Mr. Mine O sea que la verdad Es que bastante completito El capítulo En el siguiente Nos vamos a enfrentar Al Teniente Surge En el gimnasio Por la tercera medalla De tipo eléctrico Ese se lo va a hacer Absolutamente enterito Lo voy a poner aquí el primero Lo va a hacer Berruth Solito No necesita nada más Porque se lo va a fulminar Así que Estaría bien Que apoyaseis Con un buen like Este capítulo Que la verdad es que Creo que se lo merece Con todo lo que hemos conseguido Y os espero En el siguiente capítulo Con el combate de gimnasio ¡Hasta luego! Serval San Tú suscríbete Es lo mejor que puedes hacer Serval San Él será un youtuber Si te suscribes a él Serval San Tú suscríbete Es lo mejor que puedes hacer